¡Bum bum! Tenía una respiración cortita ¡Eso! 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 La llamada que me encamé ¡No! 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 ¡No te coro! ¡Quinte la boca bohúlin! ¡Yo no estaba viendo el llamadito! ¡No! Mira como está él emocionado Usted no se ha dado cuenta que él está emocionado boxeando ¡Quiero un coñado con la gaba! Ese es el nivel más bajo Ese es el nivel más bajo Ese es el nivel más bajo ¡Más con cualquier! ¡Más con cualquier! ¡Dale! 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 ¡Yako suqui! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡No! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡A tu caer! ¡Gracias!